O va lagado el server... Dios, como desliza esto, madre mía. Mira, es que se cambia, se nota mucho. A mi me gusta que retenga. A ver... De fábrica, has dicho. Si, pon el valor de fábrica y ya está. Si, ya está la de fábrica. Si, lo tengo porque como formate el otro día. No, pero tendrás configurado el de la combina de skills series. Ah, bueno, si tenía la otra. No, 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 tengo la de fábrica. Ah, bueno. De esta manera yo te recomiendo hacer la configuración porque le quita... Detectar que es de... textil. Le quita un poco de valor de despegue y es un poco menos sensible. Por todo el puto medio. El coche va a ser militar. El coche innovo. Pero que coche, los de aquí, ¿no? Si. No, porque habrá gente que coche por aquí. Ya, ya, en milta, en milta, si. Pues no sé, es que pasa por todo el puto medio. Zarki. Coche y Zarki, vale. La verdad es que haciendo eso siempre llegamos al final, eh. Así a lo tonto. Ya. Si. Top diez al menos. Si. Me voy a tener que bajar los DPIs. Ah, bien, bien. Así me gusta. Se vengan a mi club de DPIs bajos. Estoy viendo un coche medio entre los dos complejos. Un Ferrari. Si, un Ferrari. ¿Alguien pilla el Ferrari? Voy yo a loco, a ver si hay algo. Estoy yo, estoy yo. Estoy yo pillando el Ferrari. Está igual lo tuyo, Harkon. Vale. Vale, en este no hay nada. Un aterrizaje de precisión. Me da igual, eh. Mira. La puerta. Eh. Dale. ¿Dónde está Cisco? Que no lo veo. Detrás tuya, detrás tuya. Ah. ¿Aterrizas aquí o...? Si, si, si. Vale. Te veo, te veo. Dale. Vamos, Baron. Voy para afuera. Vale. Si, si, si. Que cabrón. Ya tiene arma. Si, bueno. Tengo dos. Dios, hay una M16 encima. Guiadme, feliz. Voy por la carretera de... ...Giorjo, pero... ¿De dónde queréis ir? A Zarki. Pues recto por ahí. Vale. Si, si. Si sigues esta toda, al final llegas. Vale, si. Lo único que en la zona verás tú después. Igual... Igual habría que pararse en Jorjo, pero... Claro. No sé. ¿Por dónde ha pasado el avión? Que no estaba mirando. Eh... En Jorjo llega la gente con el avión. Es lo malo. Pues no, 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 no. No, 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 no. Hay que tirar a Zarki. Hay que tirar a Zarki. No, 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 no. No, no. No, no, no. Subimos por... Vale. luego corremos como uy, que soltón ha pegado ahí por ahí, bajamos por esta coche y bajamos por esta zona si, podemos ir luego por la carretera de Severny ya lo decimos como si fuésemos al pueblo coja la carretera de Severny la señal, sigue esa señal sigue la señal, es verdad le tenían que poner señalizaciones estaría mucho más guapo estaría bien, la verdad hemos llegado ya que no hubiera mapa que no hubiera mapa que no hubiera señalizaciones que el Japón no atraveséis vale ahora ya es que con el coche este de mierda es muy malo para atrás que nos metan tiros un poco para acá por aquí voy bien, ¿no? si te lo marco voy un poco lento porque no quiero pillar un resalte aquí y que nos matemos claro es que ya sabía que estaba el resalto aquí este coche anda fatal por aquí cuando ¡Uy! eso eso es hijo de puta, tío es que este coche es una puta mierda para andar por aquí, hombre todo, en este juego, todo son ya la carretera ya sí, sí, ya, ya, ya despacito la moto creo que es la que mejor va, la individual si, en primera persona si queréis cogemos queda poca gasolina yo cogería este coche, ¿eh? o que se baje alguien y que lo coja va, lo pillo yo me bajo y lo pillo sí, uno solo nadie quiere ir con Harkon jajajaja jajajaja Hay una moto aquí, voy a la parte de arriba Por abajo, empezamos por abajo Parca ahí enfrente y ahí mismo, ya está Aquí está, mira Vas tú allí, Manukin, vale Si En estas de arriba, va Aquí pillo una gasolina Una mira por cuatro, nada más empezar Una cara, nada más empezar Uff, dos escareles Salto por la ventana Salto por la ventana Qué cabrón, probaron ¿Cómo le gusta saltar por la ventana? Es que... Se lo hace ya por chulear, se lo hace ya por chulear No, pero es que da gusto, pero no es la ventana, es cualquier muro Sí, ya, ya, ya lo sé No hay que bajar las caderas Vas casi al otro edificio instantáneamente, tío Ese que es Acá Una acá Una mira por cuatro Muy bien No he encontrado otra acá aquí Coger gasolina, eh, si veis La vamos a necesitar Pues yo la he tenido que tirar Bueno, no me cabe Me hace falta casco a mí Ya os aviso Eso lo he visto de nivel uno Mira, gasolina Por aquí abajo, por donde estoy Al lado del bar Vale Voy a bajar porque aquí no hay una puta mierda ya A la, doscientas cuarenta, vale Es que ya había una puta barrera, tío Pillar kits médicos En el bar, en la puerta del bar ahí Vale, vale Gracias Oh, silenciador D. AR, oh my God Escarele Vale Vale La zona ya nos da, ¿eh? Vámonos Sí Meto gasolina si quieres, ¿eh? Sí Y yo pillo una moto que hay aquí Vale Tengo gasolina, ¿eh, varón? Fisco, está para atrás, tío Sí, 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 ahora pillo Vale, vale, vale Voy a pillar un poco de ventaja a la barrera Y así le puedes echar la gasolina Tengo dos milas Por cuatro, ¿eh? Vale Vale, pido la moto con SIDECAR Está la peor No, ahora cuando Para ya porque si no, échale No, no te muevas Ya está, tira Qué milimetralo tenemos ya, macho ¿Qué dices? Qué milimetralo tenemos ya Tenemos el meta, chaval Pero más que pulido Compound Amarillo, ¿no? Bueno, la marca que he puesto yo El compound ese Hay que tener cuidado Porque puede haber gente Que haya ido a Severn No, no, no ¿Qué pasa, Francisco? Uf, nada He hecho un 360 La moto La A-Moto Sí, pero la decide caer Que esto va a girar Sí, tiene una lentitud Y frenar no frena, tío Ni gira ni frena Falta contrapeso Sí ¿Qué vamos a que nos maten ahí? Sí ¿Prefieres que nos maten en otro lado? O si quieres parar aquí Lo que pasa es que es una casa de mierda No vamos a sacar No, me he matado Va, va, dale la vuelta Dale la vuelta, dale la vuelta Si es que Se veía venir Nada, estamos en zona Estoy en zona yo No te apuntes a Autoscuela Arcadia Aunque sea más barato Ahora vas a ir a otro pegas Pues no lo veo, ¿sabes? Cuidado, cuidado, cuidado Yo, yo me bajo Yo me bajo ¿Qué le están haciendo? ¿Un puente a la moto? No, está cubriéndose Por si acaso nos disparan Y Maokin también Muy bien Eso es lo correcto Cuando queráis Cúrate, Cisco Sí, me estoy curando Venga Vendas, nada Estoy Tira Vale ¿Vale? Sí Yo Ah, vale, soy Ah, vale, soy Ah, que pilla la moto Pues nos vamos a quedar sin la sofá Tengo que ir ya sin el turbo Lo pongo un poco para acelerar Yo tengo Ah, vale, 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 vale Ah, vale, vale, vale Pues lo que dure Si paras la he hecho ya Así no tenemos Un rato ese que Sí Que no puedes ni frenar Ni nada Aquí Vale Ya Ojo como chupa El hijo de puta este Yo creo que chupa más Cuando vas campo otra vez, eh No, eso es para el turbo El turbo quita mucho Sí Vale Está muy lejos Voy a dejarlo aquí detrás Esto está abierto, eh Hay una puerta abierta Hay dos puertas abiertas Así que Miau, miau Chicos Hay que moverse La zona y Por arriba de Jasna La costa No, no Sí, sí Pero en amarillo Claro Sí, para allá Vamos Habrá gente seguramente Pero bueno Es que no te queda otra, macho Voy a ir despacito Es que como nos lavemos por aquí Aquí en la carretera está Creo, varón Que hay una caída Y que te cagas Sí, la ha hecho Ah, esta es de aquí abajo Otra vuelta alrededor Las puertas parecen cerradas Lo dejo aquí Sí, esto está limpio Hay un M16 aquí Hay un M16 aquí Tengo balas del 7 Más balas del 5 que me sobran No las quiero Quien quiera Yo, yo Tengo, yo acabo de encontrar un montón de ellas Acabo de encontrar 90 ahora mismo Yo es que solo tengo armas del 5 Por el 7 Llevo chaleco nivel 1 Yo nivel 2 Pero Mochila nivel 2 aquí Si le hace falta alguien Balas del 7 Nadie Tengo yo Te puedo dar alguna Ahora te doy ma La mochila está en la otra casa Dos cargadores rápidos de AR Sí, en la casita pequeña blanca Que hay a la derecha El todo Joder, aquí en esta mierda No hay nada, chaval Casco nivel 2 hay aquí Yo ya tengo Tengo todo nivel 2 yo Espera, me falta esta Va a saltar la mochila Al conjar con la bala del 7 Ahora mismo te los tiro Vente para acá Te tiro del 5 Tiro 30 de 5 aquí Te tiro aquí 40 balas ¿Te valen? Ya está todo ¿Alguien tiene car? No Yo tengo SKS SKS Tengo un cargador extendido ¿Lo quieres? Sí ¿Quieres una mira por el 4? Aquí hay más balas del 5 Mira, un montón de ellas Cojo esto, esto Y un M4-16 si alguien lo quiere Yo es que no Tengo pa... Bueno, tengo pa... Yo, yo, yo Sí, cógelo, está aquí Tengo la culata, te la tiro Perdón, ya la culata Siskokin y Siskokin y Siskokin por el M4 Siskokin, aquí Aquí está Siskokin, aquí ¿Tienes mina por 4? ¿Tienes mina por 4? Sí, sí, sí Todos tenemos mina por 4 Yo solo tengo una holográfica Pues vente aquí y te doy una Joder A ver con la tina más pequeñita Las alfombrillas de tela Qué gusto como se llenan todas de pelusas Sí, sí, esta ya está bien Aquí, aquí La acabas de abrir y ya tiene mierda Vale Gracias Ya está Muy sobra ¿Te valen con esas balas o quieres alguna más? Sí, te voy a tirar alguna más Te tiro otras 20 ¿Qué te has pillado? La HyperX esa que te llevaban A ver, yo es que tengo dos rifles Me guardo uno con dos cargadores ¿Qué? Tengo 60 balas de la AK La HyperX esa que te llevan a Griscon No, no, la Asus que te enseñé Vale, estamos en zona Estamos en zona, eh Próximamente no estaremos Alguien lleva SMG Tengo un cargador rápido ampliado Vale, pues lo voy a tirar Lo que sí, ¿tendréis cosas para... No tengo nada, tío A R Nada, solo tengo las miras y los cargadores rápidos No tengo ni siquiera yo bocacha Yo lo llevo equipado Lo que llevo, lo llevo equipado Yo nada, me faltan bocachas Ya la cogeré, ya la cogeré de alguien Vamos, venga ¿Tú ves el moto? Sí ¿Lo hicisteis? Sí, estamos aquí ya No hay mucha gasolina, eh Tiene bastante Para llegar allí de sobra Hostia, tío, hasta tomar por culo, tío Cuidado, cuidado, cuidado Eh, que estaba mirando el mapa ¿Y esto no va o qué? No, va muy mal por campo otra vez El coche De hecho, creo que está un poco nerfeado En esta casa tiene que haber gente Sí, ahí ya sí Abiertas están Buah, pues entonces ni te pares Sigue ¿Cómo que no? ¿Y dónde quieres ir? Uf, no sé A la mansión Pero es que estará Si están abiertas No habla nadie Buah Pues cuidado que pueden estar abiertos O sea, pueden estar ahí arriba Eh, lagazo, eh Eh, yo creo que dije ¿Ves? Lo sabía Eh, ¿ves? Si es que No te digo No os asoméis Esperad a que vengan No os saquéis la cabeza Que están disparando a las esquinas de las casas Tirao como me he metido Y que me ha disparado desde la colina, eh Yo lo he escuchado cerca, eh Yo creo que están las casas de arriba Están arriba Están las casas de arriba A ver si lo veo desde aquí No, no saques la cabeza Quédate mirando a que vengan Os he marado Sí, sí Es porque están ellos cerca ¿De atrás, de atrás, de atrás? Claro Vamos para atrás De atrás, de atrás de la colina De atrás De noreste Sí De noreste De noreste ¿Cómo te vas a ir para atrás? ¿A que te disparen? Yo no veo a nadie, tío Estoy donde el coche Estoy mirando para noreste Están mirando detrás Y no los veo A no ser que estén aquí En la loma Detrás de la loma Hay un buggy parado No Aquí no están Vale, lo veo, lo veo ¿Lo ves? Está tumbado No puedo disparar ¿Dónde? Aquí Está aquí detrás de la casa Está tumbado Ahí, ahí Tumbaado Rematadlo si queréis Que yo me curo Hay más, hay más ahí No van a querer Ya No puedo ¿Dónde estás? Hijo de puta ¿Dónde está el hijo de puta, tío? Bueno, vamos a ver A ver si era de ellos Sí, uno me ha venido por aquí No lo voy a ir a lutear, eh Que eso Están esperando que lo vayamos a lutear Dios, me va hiper mal Sí, a mí también Es porque están ellos cerca No avanceis, no avanceis Y estamos en zona, además, eh Paciencia, aquí paciencia Chicos, por... Entre los grupos Yo los voy a vigilar ¿Vamos con vosotros o qué? No, no, aguantad ahí Eh, os disparan desde atrás, eh Desde noroeste, me parece, eh Hay alguien disparando con una silenciada Pero hay alguien por ahí Yo no sé si habrá alguien en esta puta caseta, tío A ver, vendas Un minuto cuarenta y siete Yo escucho a alguien, pero no sé si es Hardcore Estoy yo al lado tuyo, Cisco Ya, pero es que te he escuchado al lado ¿Dónde está el hijo de puta este, tío? ¿Eh? ¿Quién ha sido eso? ¿Quién ha disparado? No lo sé Ah, está adentro, está adentro ¿De esta casa? Con la groza, el hijo de puta Está adentro el baño No, 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 no Está adentro el baño, está adentro el baño Está ahí dentro, está ahí dentro Y me tumba Está ahí en la puerta Uf, ya está, ya está, ya está Te curo, Cisco Joder, bien, bien, bien Lutear a ese hijo de puta Joder, tiene la groza, chavales Madre mía Uf, la sentí a mi cabrón Cuarenta y siete segundos Sí, a lo mejor tenemos que coger el coche Me curo ¿Eh? ¿Me ha revivido? ¿Ah, no? ¿Quién ha pillado la mina por ocho? Que tengo un caño Toma, te lo pillo Te lo doy Yo tengo una por cuatro del de fuera Pídate la groza, pídate la groza Pídate la groza No, yo no tengo nada para curarme Pídate el painkiller ese Sí, sí, sí Ahí hay que irse en el suelo Sí, los tengo Sal, sal, sal Coged, cogedle Coged los botiquines Coged los botiquines Coche, 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 coche A ver, aquí hay un tío en el suelo No, pero Vámonos, vámonos Hijo de puta ¿Dónde está la forma? Va hasta lejos Aquí, aquí, aquí Súbete al coche Su puta madre No, yo no tengo nada para curarme Pídate, pero Pero, pero Pero, pero, coño Venir aquí al coche Estoy medio hora dando vueltas Corre, 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 corre Es que si tardáis medio hora en sacar el coche Pues qué crees que te digo Me voy andando Cuando llegue os suelto Os suelto un botiquines cada uno Cruzo aquí el coche No quiero Si botiquines solo me cruza el 70% Joder, avanzo hacia la siguiente Es que está avanzando otra vez, tío Qué hijo de puta Decidme dónde cruzo el coche Aquí, 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 en la caseta En la caseta En la caseta Dios Estoy jodidísimo Me curo con vendas, ádame No tengo otra cosa Entro Cierro la puerta Me curo con vendas Tengo una por cuatro de sobra ¿Quién quiere? O ya teníais todos, es verdad Yo quiero una a punto rojo Tengo una holográfica solo No sé si te vale Yo te doy Las cabeles no las tengo equipadas Ahí te he tirado la a punto rojo Vale Gracias Tengo un kit aquí, eh Cogerla Tengo una bocacha que a la holoca Se la puedo poner Cuidado que ahora nos dispararán De todos lados, eh Porque estos A mí me hace falta un Red Bull Bull En fin Su puta madre del tío Es imbécil Pero, no, no lo veo No lo veo Está aquí en 3.45 Vale, lo veo, lo veo ¿Sí? El marco Me cago en La puerta que le voy a meter Un puto snipazo Al gilipollas Eh, eh Maokin Pero, Maokin ¿Qué haces? Me estás tapando, Maokin ¿Dónde está el hijo de puta? El del árbol de arriba Le he dado, eh ¡Hijo de puta! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! 39 segundos Lleva un M241 Por si la queréis Voy a por ella Vámonos, ¿no? Hay que moverse Hay que moverse Eh Y una mira por 8 Eh Yo ya llevo Ya llevo en el típer Este que lleva Llevo el puto car Mira, tenemos 4 allí delante, tío Voy No, no No los veo Están en las rocas En las rocas Van a tener que salir corriendo O sea Vale A ver si no me disparan a mí Ante por la derecha Por arriba No, pues los de las rocas No se ha movido Aquí hay una mira por 4 ¡Me dan a mí! ¡Uh! De arriba Sí ¿Pero de dónde coño te está viendo eso? De... De SW SW Y desde atrás Desde atrás Desde atrás Desde atrás Que vengan, que vengan Me estoy curando Me estoy curando Vale, veo el de la roca Está cruzando Ya no lo veo Ha cruzado a los... A los bunkers de esos azules Hay uno al lado del árbol Eh, decir posición Que tengo un car Que lo acabo de pillar ahora mismo 150 Pero se ha tumbado en las hierbas Y los otros... ¡Ah, el de atrás! El de atrás en el árbol ¡Toma! Ha tumbado Buena Tiene más gente por ahí Sí Los coleguitas ¡Hay otro! ¡Hay otro arriba! ¡Ah! Me curo otra vez Es que eso te pasa por ir solo Tenemos gente en 150, eh Vale, bien Ya me ha dado a mí el kill Tenemos gente en 150, eh Acordaros Sí, sí, sí Me han tirado Me han disparado por la espalda Así que... Alguien me cubra Que están disparando Le he dado Pero no se mueve el tío Cúrate, cúrate Cúrate que te matan ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? Que no lo veo Está en 165 Al lado de los... De las cosas de esas azules ¿Y la han vuelto a tirar? Sí, me han vuelto a tirar Joder, tío Me cago en su... Yo levanto, yo no levanto Vente para aquí Vente para aquí No, no, no No le va a dar tiempo Te va a quitar la vida Así Ah, sí, sí Cuidado que tenemos gente... Acordaros que tenemos uno por detrás, eh Ya me está disparando Lo estoy viendo En ese W Encima de la medio lomita Dos tíos corriendo Uno tumbado Ya está Chaval, chaval Buenísima 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 Yo también, tío Digo yo Pero bueno Pero por dónde Sí Ah Muy buena Vale Sí Ay Ay Ay